¡Aprende con la abeja maya! ¿Cuántos años tienes? Relaciona cada objeto con su personaje. ¡Cuidado! Cada personaje debe ir con el objeto de su tamaño. Al finalizar, pulsa el botón rojo para comprobar el resultado. Relaciona cada objeto con su personaje. Relaciona cada objeto con su personaje. Relaciona otra objeto para comprobar el resultado. RCSY, Europeo. ¿Cuántos años tienes? Coloca cada imagen en el lugar que le corresponde siguiendo el orden numérico de menor a mayor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Súper! ¡Gracias! 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 La corona de la reina Ha salido el sol y empieza un nuevo día Una suave brisa despereza las flores del bosque El zarandeo también despierta a la abeja maya Que duerme en el interior de una amapola Una gota de rocío cae sobre la cabeza de la pequeña abeja ¡Qué cosquillas le hace el agua! Maya decide ir a la colmena de abejas del prado Y despertara el dormilón de Willy Durante el trayecto hace piruetas en el aire Beatriz pasa veloz por su lado ¡Buenos días, mariposa! ¡Qué raro! No le responde Las notas de una melodía distraen a Maya Flip ensaya sentado en una roca ¡Buenos días, Flip! Al llegar a la colmena Los vigilantes no están en la puerta Y reina un silencio sospechoso A esas horas el tráfico de abejas es insoportable ¿Habrán salido a recolectar miel? Willy mira pasmado a uno y otro lado de la colmena ¡No hay nadie! ¡Yay! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.